¡Buenas, muy buenas! Vuelvo a estar aquí en VirtualRotterHeroes, yo soy Roger y esto es un nuevo gameplay de SuperMegaBaseball 3 ¡Sí, señor! ¡Aquí estamos con un nuevo vídeo! Volveremos a jugar con los Irloins porque es que se me dan mejor, me gustan más, ¿qué queréis que os diga? Pero vamos a subirlo a 25 porque es que el otro día lo subimos a 22 y oye, aquí, vaya, o sea, fue la cosa más épica de la historia, 0-5 conseguimos ganar tremendo, la verdad, tremendo. Si os fijáis podemos cambiar de mapas de campos, por así decirlo pero solo hay uno, el Founders Field y solo podemos hacer 3 innings, lo cual, pues bueno vamos a intentarlo así. No sé, no sé no sé si os está gustando el juego o no, si lo encontráis interesante o no si queréis que me lo compre o no pero bueno, podéis ir abajo en los comentarios y decírmelo, eso también sería una opción Venga, vamos a empezar este Bewolves contra Irloins me molaría bastante tener el juego para jugar con otros equipos que también, quieras o no, pues es interesante o no sé si hay modos historia o cosas así como modo carrera que esto molaría más poder hacer 10 innings, que la verdad, pues bueno tres mola, pero hacer un partidaco a lo grande pues también estaría muy bien Venga, vamos a empezar con Billy Leboing a ver si es capaz de batear espero que no Nosotros estamos lanzando con Many Case que es nuestro nuestro pitcher Foul Ball Foul Ball Vale, Out 1 Sí señor, Case Eres un fenómeno de pitcher Strike 1 Strike 2 Venga, Case A por el tercero Esto va a ser falta Y esto va a ser bola Venga Venga, vamos a bloquearle la base y segundo Out Claro que sí El señor que tenemos detrás ese señor de negro con Americana que no sé por qué va con Americana esto es el señor árbitro que es el que se fija en si el balón va en el recuadro en el cuadradito o no porque si va afuera por eso se agacha un poco para imaginarse el cuadro por así decirlo Out 3 Oye No han conseguido batear nada en el primer inning Tremendo Venga, Castanza En el último partido nos diste muy buenos resultados Y en este pues parece ser que también No, no, no Vuelve, vuelve, vuelve Vale La tenemos en la primera base Y ahora Hammer Long Ball Buenísima Ah, no Pensaba que iba más lejos, eh Pensaba que iba más lejos Pues la han eliminado Venga, Lloyd Cook Este también va a ir lejos Uf Vale, vale Es que estaba teniendo que volver a la primera base Aquí la presión está un poco más, eh Philet Jones Strike 1 Out 3 Out 3 Pues nada Ningún punto Ningún punto para el primer inning Si bien es cierto que yo he llegado a la primera base Venga, vamos a por Buster Biggs Me gusta el nombre Buster Biggs O sea, suena contundente La verdad Strike 2 Veremos si suena suficientemente contundente Pues no Out 1 Si es que Kais es un fenómeno Ahora a eliminar a Gina Torrent Falta Eh, nos lanzamos No hace falta pero nos lanzamos Strike 2 Esta la va a batear No Out 2 Sí señor Sí señor Y ahora por Magic Moon Poca potencia Ah, falta 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 Pero pensaba que iba a ser una fair ball Out 3 Sí señor Sí señor Vale, vale Segundo inning para los B-Wolfs y tampoco han conseguido batear nada, eh Strike 1 Oh, qué buena Vale, llegamos a la primera Fantástico Fantástico Venga Willard Willard Wiggins No Vuelve, vuelve, vuelve Tengo que volver a la primera base Vale, he vuelto Y tenemos el primer out Venga Preston Uy, 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 uy Va muy cerquita esto, eh Nos la van a coger No No hemos llegado a la segunda No hemos llegado a la segunda Solo hemos llegado a la primera Me cago Bueno, estamos igual Qué mal Es que no me he fijado tío No me he fijado en que estaba retrocediendo mi jugadora tío Porque claro pensaba que Seguramente estaba pensando que la iba a cazar y como no la ha cazado Pues Esta sí que la va a cazar Out 3 Pues tampoco Ningún Ninguna entrada tío O sea Dos innings 0-0, eh Dos innings 0-0, tío Ojo Vale, pues nada Vamos a bloquear la segunda Qué mal, tío Qué mal Nos hemos intentado lanzar pero no hemos conseguido cazar el balón, eh Vale, strike 1 Ahora vamos a intentar Vamos a intentar cazar al de la base 1 Ah, safe Se ha salvado Ha tocado la base antes de que Vale Bueno Hemos eliminado 1 Si bien es cierto que el de la base ha conseguido llegar a la base 2 Strike 2 Esto ha hecho una cosa que no me gusta Vale, vale Es que ponen el bate así solo para tocarla un poco y para que el otro jugador de su equipo pueda avanzar pero Pero vaya no lo ha hecho del todo bien Claro si la pelota toca al suelo Vale, esto va a ser el out 3 y hemos evitado que el jugador de la segunda base consiguiera llegar y esto va a ser o un 0-0 y nos vamos a un cuarto inning o ganamos en el tercero Esto dependerá de nosotros y de Manny Case que es el bateador de ahora y también nuestro nuestro eliminado Venga Kat Stanza otra vez primera bateadora Esto va a ser el home run que nos da la victoria Esto va a ser el home run que nos da la victoria Sí señor El home run de la victoria tío Sí señor Sí señor Tremendo Tremendo Qué guay tío Qué guay Vale, pues nos iremos a otro Nos iremos a otro Llevamos 8 minutitos Vamos a hacer un último y vamos a subir todavía más Estamos subiendo mucho Ya lo subimos a 28 Es que este lo vamos a perder seguro Lo vamos a perder seguro Hemos estado ya subiendo muchísimo más de lo que de lo que éramos capaces Pero bueno Este último ya lo hemos ganado 0-1 en el último inning y por un poco de suerte Pero bueno Qué le vamos a hacer He estado mejorando Eso sí Porque estuve jugando ayer y es que es cuando decidí que 20 era mi nivel óptimo para poder ganar algunas veces poder perder alguna porque en 18 era como que ganaba más fácilmente y decidí subirlo a 20 pero no ha sido suficiente Venga, otra vez Billy Lebroing No, Lebroing Perdón Esto va a ser falta Strike 1 Strike 2 Y Strike 3 Bateador eliminado Sí señor Una cosa donde en realidad donde descubrí el béisbol fue en Doraemon No sé si vosotros habéis visto nunca la serie la serie de Doraemon Pero en Doraemon juegan a béisbol y la verdad es que me gustaba muchísimo ya el deporte ahí Vamos a intentar cazar el de la base Ah, safe Siempre se salvan eh, tío Esto va a ser falta Y esto va a ser bola Oh, men La puede batear Vale, vale Menos mal que la ha bateado mal y ha vuelto a ser falta eh, porque la he lanzado muy mal Y Strike 3 Bateador eliminado Venga Importante que el de la base 1 no consiga llegar Falta ahí Strike 2 Bien No, esto va a ser bola Ah, no Esto va a ser Strike Yo pensé que iba a ser bola, eh Sinceramente Pero si el árbitro dice Strike es Strike No podemos contradecir al árbitro Esto no es el fútbol, eh También os lo digo Aquí se les tiene bastante más respeto a los árbitros Venga Primer inning para los Bewolves sin entradas Buenísima Kat Estanza Es una máquina, tío ¿Va a llegar? Sí, señor Llegamos a la segunda base Hemos conseguido llegar a la segunda base Venga Hammer Llegamos a la tercera pero a la primera no Bueno, vale pero estamos a puntito de hacer una entrada Ahora necesitamos que Lloyd nos ayude Sí, señor Ahí vamos a hacer la primera entrada Sí, señor 0-1 0-1 en el marcador Kat Estanza ha conseguido entrar Y tenemos a Lloyd en la primera base Buenísima Ahora, vale Primera base y segunda ocupadas Estamos jugando muy bien este ¿Es el primer inning todavía? Sí, es el primer inning Ojo Vale Dos eliminados Tres eliminados Me caguen Bueno, pues nada Solo una entrada Lástima de este doble doble jugada que nos han metido Qué lástima, tío Pero bueno Vamos jugando Vamos ganando Esto va a ser bola Falta Vale Y esto va a ser primer eliminado del segundo inning Para los Bewolves Strike 1 Ojo Venga Cógelo 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 Segundo out Sí, señor Sí, señor Claro, es que si se va fuera pero por detrás es falta pero si se va pero si queda dentro por detrás y la cogemos al vuelo es out con lo cual nos interesa de que no se vaya afuera que la podamos coger Venga A lanzarla a la primera base ¡Rápido! Sí, sí ¡No! Se nos ha escapado, tío Se nos ha escapado del guante, tío Oh, man Y ha conseguido llegar a la primera base porque se nos ha escapado del guante pero la pelota iba bien Iba suficientemente rápida Vale Strike 1 Strike 2 A por el tercero ¡Sí, señor! Y ahora cambiamos de turno Segundo inning para los Bewolves tampoco sin éxito Venga, Willard A pegarnos un buen home run, ¿eh? ¡Ay! Casi falta Mira, mira esto ¡Mira esto, tío! Home run Sí, señor 0-2 383 pies de distancia Y Willard que consigue entrar ¡Qué fenómeno! Ahora vamos con Preston Adonamus Vale, muy buena Llegará a la primera base y que se quede ahí ¡Fantástico! ¡Fantástico! Venga, Damien No Esta nos la van a coger nos la van a cazar, ¿eh? Volvemos a la primera base Eso es Vale, pues primer out de este segundo inning Buenísima Buenísima Por encima del pitcher y tocando al suelo Vale Great Venga, Kat Ahora es nuestro momento, ¿eh? No Vale Out 2 Pero tenemos la segunda y la tercera base cargadas Y es momento de que Hammer pegue ahí un buen buen balonazo No Esto no es un buen balonazo, Hammer No por nada, ¿eh? Pero Otra falta Tienen que entrar Tienen que entrar No, no van a entrar, tío No van a entrar, tío Out 3 Out 3 Claro La jugada queda invalidada Queda invalidada y los que habían entrado pues no han contado Con lo cual nos vamos al tercer inning con 0-2 Es fácilmente remontable También os lo digo, ¿eh? Fácilmente remontable Pero bueno Vamos ganando Las cosas como son Si conseguimos Si conseguimos eliminarles Aquí Hemos ganado el partido Esto va a ser falta Lleva dos strikes Rabbit Green Venga, Maniqueiz Vale, bueno Por lo menos hemos cazado la segunda base Y no se nos ha escapado el balón por ahí que podría haber sido fácilmente una ruta escapatoria para que llegara a la segunda base Eso va a ser falta Lleva dos strikes Y vamos a probar de cazar al de la base Safe Vaya No hemos conseguido cazar ninguno todavía, ¿eh? No Mira lo remontable Mira lo remontable, tío Pues nada Pues nada Tienen la segunda y la tercera base cargadas Te lo puedes creer Si es que nos van a hacer aquí un 3 un 3 a 2 al final Esto es falta Hay que arriesgar, ¿eh? Hay que arriesgar para lanzársela lejos, ¿eh? Cázala Sí, señor Qué buena Out1 Ahí Esto va a ser bola Tampoco nos la podemos arriesgar demasiado para no hacer demasiados bolas porque a 4 bolas pueden avanzar una base Con lo cual No interesa ¿Sabes? Esto va a ser falta No Tercera bola, tío No podemos arriesgar, ¿eh? La va a tocar La va a tocar Cázala 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 No Tienen las 3 bases cargadas, tío Tienen las 3 bases cargadas y solo un out Fua Esto Estamos muy a punto de perderlo, ¿eh, chicos? Estamos muy a punto de perderlos Out2 Y va a llegar Y va a llegar Pues 1-2 Si hacen otra llegada Nos empatan el partido, tío El de la base 3 ha llegado El de la base 3 ha llegado, tío No me lo puedo creer Cázala 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 Home run No No 2-2 3-2 3-2 Nos han remontado Yo os lo he dicho, ¿eh? Yo os lo he dicho Vaya F, tío Vaya F, tío No solo nos lo han remontado sino que es que tienen un tío en la tercera base Esto me parece tremendo Una tía más, concretamente Strike 2 Tenemos que evitar de todas, todas Vale, vale Uff Vale El de la tercera base no ha podido entrar Con lo cual Esto significa 3-2 O marcamos una entrada en el último inning O perdemos el partido Dime que esto es un home run Dime que esto es un home run Home run ¡Sí, señor! Nos vamos por lo menos a un cuarto inning ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora tenemos todo un turno Todo en nuestro inning El último inning para conseguir marcar un punto más y ganar el partido Ah, strike 1 Ah, strike 2 Vale, vale, vale A llegar a la primera A llegar a la primera Fantástico Fantástico ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, tío! Ningún out Tiene mucha presión ahora mismo ¡Ojo! Venga, Madoka Tú puedes Foul ball Estoy tenso incluso yo, tío Hay que ganar esto, eh Hay que ganar esto, eh Esto no es bola, tío ¿Cómo que out uno? Vaya, tío Venga, Willard ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, señor! ¡Hemos llegado! Se le ha escapado del guante ¡Tremendo! ¡Tremendo! Venga, Preston Tú puedes, Preston Vale Llegamos, llegamos Necesitamos una entrada, tío Strike 1 No No llegamos, eh Out 3 Pues nada Hemos empatado Pero nos vamos a los extra innings Esto va a ser largo, eh Poneos el cinturón Que esto va a ser largo Un inning más se viene Está siendo el vídeo más largo de esta serie Strike 2 Dime que es ¡Oh! ¿No? Esto tenía que ser Strike 3, eh Vale, vale Pero vamos a cazar el balón, ¿verdad? Vamos a cazar el balón, ¿verdad? ¡Sí, señor! Out 1 ¡No! ¿Qué dices? Vale, vale Bloqueamos la segunda Joder Es que estábamos demasiado lejos Como para intentar bloquear la primera La verdad ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Nos hemos lanzado al suelo Y hemos conseguido el segundo out ¡Fantástico! ¡Fantástico! Podríamos haber lanzado el balón Hacia... ¡No! Home run, tío Home run con una base cargada, tío Dos puntos Se van a cinco, tío Se van a cinco Tres, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal! En los dos últimos innings Se han pegado Cinco malditos puntos Out 3 Sí, claro Sí, claro Sí, claro, tío Bueno, pues nada Va a ser largo Pero no tanto, ¿eh? Va a ser largo Pero no tanto Bueno, hemos bateado bien Llegamos a la primera Venga, Kat Dame un home run Por lo que más quieras Dame un home run Kat Dame un maldito home run No me va a dar un home run Sino un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se le ha escapado el guante! ¡Los dos salvados! Vale, vale, vale Venga, Hammer ¡Dámelo tú! ¿Sí? ¿Si Hammer nos da un home run? ¡Ah! ¡Ah! ¿Llegamos? No Out 1 Bueno, pues nada Pues nada Venga, Lloyd ¡Sí, señor! ¡Avanzad! 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 Vale, vale 5-4 Y tenemos un jugador En la tercera base Fillet La presión está en tu bate Strike 1, tío Pero si me la ha lanzado En la cara, casi ¡No, men! ¡Oh! ¡Qué mal! Venga, Madoka No 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 Out 3 Out 3 Y hemos perdido ¡Hemos perdido! 5-4 No hemos podido sentenciar No hemos podido sentenciar ¡Oh! ¡Qué rabia! Bueno, en todo caso Ha sido muy ajustado La verdad es que me lo he pasado muy bien Espero que a vosotros también os haya gustado Y la verdad es que ahora sabemos un nuevo nivel para mí Que es el 28 De momento estamos en el 28 No está mal Lo dicho Si os ha gustado Escribid comentarios Igual Haremos más vídeos De Super Mega Baseball 3 Lo dicho Seguidnos en Twitter y en Facebook Para enteraros de todos los directos Nos vemos aquí En Virto a Retro Heroes Adiós